Saltamos bueno, hacer lo mismo y lo mismo Lo hice así Saltar, saltar y 5 horas Lo hice con Ozzy Y ya, como a la 3 horas le dije ¿Quién quiere? Venga, le digo Ah, esas pelias Vamos a hacer ahí Aló, aló ¿Quién está? Sí, pero si está acá Bueno ¿Ya se escucha todo? Sí ¿Todo perfecto? Bueno, acá les habla Silver Acabaste de ganar tu pelea ¿Cómo viste a tu oponente? Que aquí estábamos, bueno Ozzy criticándolo bastante Yo estaba diciendo que estaba haciendo lo mismo Fue una pelea muy difícil Igualmente En Colombia Pero bueno, aquí no está como un mejor pelea Como matchup, la pelea es Ventaja para Cloud Como matchup El tema es que Pues lo que yo noté es que él no jugaba O no sabía mucho que hacer de pronto contra el matchup de Ciro Sur Si Es de pronto por eso Porque realmente No conozco acá en Colombia Inclusive Otro jugador Más o menos destacado con Ciro Sur No conozco Entonces Ah, claro Pues está Uno de Medellín Capil Claro, Capil Capil es muy bueno Él es muy bueno Sí, a mí se me había olvidado Y él es muy bueno Zero Sur Bueno, que puedo decir digamos de matchup Jugó como muy asustado Respetó demasiado Respetó demasiado muchas cosas Había cosas que efectivamente Él me podía castigar Me podían castigar Ay, Dios mío ¿Ya empezaste la pelea? Sigue, esto es la pelea ¿Esto ya es pelea? No, yo se iba a decir Yo, pero ¿Qué pasó? Sí Es que Están reconocidos Aquí Sí, exacto Están en botón Llega pena, muchachos No se alarmen No se alarmen Igual los dos compañeros de equipo Organizando esto Eh, divirtiéndose acá Porque para eso vinimos Sí Vamos a ver tú Eh, eh A quién ves A quién ves como mejor nivel En esta manera Manda Y ya voy Bueno Bueno Creo que te mandaron Sí, te llamaron a A A A A pelear Entonces, bueno Ve a pelear contra Gachi Espero que ganes A ver ¿Quién viene, Mike? Bien A ver Ok, dale Creo que ya están empezando, ¿no? Sí, eso ya Es que ya El tema es que ya ahorita Como ya el torneo está avanzado, entonces Y... Y Gachi y Dekao van por Lucen Entonces llamaron a Dekao que iba a comentar la pelea y bueno Perfecto, pues toca el clásico Fueron los clásicos Gachi y Dekao por allá y... Dios mío, nosotros no nos habíamos puesto atención Ya había comenzado la pelea, menos más no lleva mucho tiempo Eh... Ossi vs Mokun Compañero de equipo Compañero de Mike también Eh... ¿Cómo es esa pelea? ¿Qué tal? ¿Qué tal ves tú normalmente cuando juegan? Yo veo que esto ya es un clásico Sí, es un clásico de Bogotá definitivamente Y son dos personas que se conocen extremadamente bien Porque además son los de TTS que más practican juntos Ok O sea, cada uno se sabe las mañas del otro Entonces cada quien trata en todo momento de la pelea de estarse leyendo Y además de eso son compañeros de equipo Porque ellos son de los mejores equipos que hay en Colombia también Exactamente Entonces bueno, de hecho las últimas torneas que hemos visto En un hito a Ossi bastante... Con bastante ventaja sobre Mokun Como acabamos de ver hoy ¡Sólo! Que buen tech de Mokun Sí En ese momento O sea, sí, lo que tú dices Ha estado pasando toda la pelea O sea, no hay una ventaja clara Realmente Los dos... O sea, los dos están digamos como jugando neutral Una ofensiva Muy, muy sólida En ese momento Cada uno escogiendo opciones correctas En el momento indicado Y haciendo daño lo más posible Y... 100 a 98 No hay tampoco mucho Y bueno Una oportunidad de upstage Pero realmente Fox tiene como volver fácilmente Y buen spacing de Ossi Qué buen smash de Ossi Sí Qué buen spacing Y son dos personas que se caracterizcan además por eso Además de que se conocen Se caracterizcan por un punish muy, muy fuerte del otro Ok Entonces siempre sus peleas son high por eso Ok O sea, siempre hay un buen kill Siempre hay un spike Siempre hay un smash bien puesto Como acabamos de ver ahorita Sí Ossi Ossi tomando un poco de ventaja Sí, Ossi tomando la ventaja Está haciendo buenos punish Como tú dices efectivamente Le castiga el up smash fallido Mokun Y... Off stage está haciendo pues digamos que todo lo necesario Bueno, maldición del comentarista Esta vez Mokun Así mismo Toma... Digamos como que no se deja tomar tanta ventaja Y un up smash para recobrar la... O sea, tomar la vida de Ossi Bueno, 53 a... Algo de porcentaje Bueno, un poco más Pero Ossi se mantiene sólido Buena para la voz de Ossi Sí Control del stage ahí... Y ese escenario ¿Tú cómo ves ese escenario para ese matchup en específico? Yoshi vs Fox Mmm... Yo lo veo un poco ventajoso para Yoshi Pero solo un poco O sea, creo que no es nada que pueda diferenciar la pelea Pero Fox se bandeaba más en estilo como Battlefield por ejemplo O sea, cualquier off deal de Fox Cualquier matchup de Fox Puede combinar a un... Puede hacer un kill book instantáneamente con un bumper Ok Aquí le cuesta un poquito más Buena de Ossi Efectivamente Vamos Ossi supe aprovechar como que el escenario De pronto lo que tú decías Eh... En las porciones donde el escenario se convierte en un escenario abierto Cuando las plataformas desaparecen Yoshi tiene mucha movilidad y mucha libertad para caer Y para como... Tener el espacio Control del espacio Fox realmente como que falla un poquito en eso Y necesita las plataformas para... Para digamos ayudarse a eso Exactamente Y sobre todo con un personaje que tiene tanta movilidad aérea como Yoshi O sea, Yoshi se mueve demasiado Parece un kill book por ahí... Exacto Es uno de los personajes con mejor movilidad aérea Debe ser como el segundo o el tercero Una vaina así Sí, porque él se mueve bastante O sea, es muy difícil de castigar cuando hace un... Un... Un golpe O sea, hace un... Un fallo De algún golpe, no sé Y bueno Mokun escoge Smashfield Me imagino que... O sí, acertadamente Baneó Battlefield Muy probablemente le baneó Battlefield No sé en esta situación Bueno, yo... Si no fuera Fox Hubiera escogido... Creo que Laila Ok, ok Claro que mira que hemos visto... Uy Dios mío ¡Qué buena de Mokun! Eso fue rápido Sí, no lo perdonó ni si Sí, o sea... Muy buena ventaja de Mokun Una vida entera Sólida, por Dios mío Qué buen spike de Ossi Mokun se recupera O sea, Ossi ha hecho muchos spikes O sea, literalmente Ossi ha hecho muchos spikes en estas peleas Castiga muy bien el offstage a Mokun Y no lo deja volver tan rápido Y eso le ha significado que Mokun no está en la ventaja con la que empezó la pelea Exacto y en cuestión de segundos, o sea, pasaron aproximadamente 10 segundos Ajá Ossi es un personaje que controla bastante bien el stage Qué buen puni Buen offstage Buen offstage O sea, Edge Guardian Al 100 Ossi se caracteriza por ser un jugador ofensivo Y como ofensivo logra cubrir muy bien las esquinas Qué buen Qué buen follow up le hizo en ese momento Y bueno, la ventaja de Mokun se perdió, literalmente Y vemos también que Ossi no se inmuntó en ningún momento O sea, tuvo la ventaja de cagar Uy, eso fue muy rápido Buenísima de Ossi Fue bastante rápido O sea... Bueno, como vimos en un principio Ossi llevando un poco de ventaja en esta pelea Ni siquiera tuvimos tiempo de comentar qué carajos pasó O pero Ossi literalmente con su último stock destruido